¡Jaleluya! Bastor, tenemos a Johanna Bonillo. ¿Usted se acuerda de ella? La que vino con el bastón. La que vino con el bastón, el accidente de tránsito la primera vez. Y ella se fue de aquí sin su bastón. El domingo ya vino caminando sin el bastón. Pero ayer se fue a hacer los exámenes. El médico la revisó. La resonancia magnética. Tenían que operarla. ¿Tenían que operarla? Sí. El médico le dijo, mira, yo no estoy viendo nada aquí. Ella tiene que operarte. Solamente ve y haz tu rehabilitación. Y tú estás bien. ¡Jaleluya! ¿Alguien será que puede aplaudir? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien se coloque de pie? Vamos a un júbilo. Vamos a darle júbilo. A ver ese gozo. ¿Alguien puede celebrar? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Celebra! ¡Un grito de victoria! Así que los médicos te habían dado un pronóstico, un resultado de que tenías que operarte la pierna. Sí. ¿Cómo te dijeron? Yo me hice mis exámenes, no te tienen que operar. Hoy fui a la consulta, pero ya no te tienen que operar. Primero te dijeron, antes de venir a la iglesia, ¿qué te dijeron los médicos? Que me iban a operar. Te tenías que operar. Y entonces yo tenía la rodilla doblada. ¿Tú tenías la rodilla doblada? Cuando vino un pastor aquí, el gordito ese, el me jaló el pie y me dio ahí y yo sentí que mi rodilla se me enderezó. ¿Qué tienes tú en tu pierna? ¿Qué tienes tú en tu pierna? ¿Qué accidente tuviste? ¿Tienes la pierna doblada? ¿Cuánto tiempo tienes la pierna así? Busca una silla, por favor. Siéntala aquí. ¿Dónde está la torcedora? ¿Dónde comienza? La rodilla. ¿Y después qué pasó? Bueno, hoy fui a la consulta y me dijeron que no me tenían que operar. Hoy fuiste a la consulta. ¿Y cómo te dijo el médico? Que no me iban a operar con rehabilitación y yo vuelvo a caminar bien. ¿Alguien escuchó? Él puede hacerlo en tu casa. Con tu amigo, con tu familia. Vamos, bate las palmas. Mirá lo que hizo el Señor. Vamos, ¿alguien lo puede hacer? Tu boca se llenará de risa. ¿Tú eres testigo de eso? Sí, sí. ¿Que Dios? Claro, me sanó porque yo tenía mi rodilla doblada. ¿Te sanó? Ese día el pastor me oró, me sanó el pie y yo vi que mi rodilla se me enderezó porque yo la tenía bien así doblada. Así que el domingo... Y no podía hacer nada con la rodilla, tenía ese pie templado así. Tenía ese pie todo derecho. Yo me acuerdo que estabas así. Sí, caminaba así y con la muleta. Y con la muleta. Ya vino el martes cuando vino el pastor Miguel y Dios hizo el milagro. El domingo te vienes temprano para que grabemos el video y des el testimonio del domingo para que toda la gente del domingo vea que Dios hace milagro. Padre, bendísela y dale más, más, más fuego. ¡Júbilo! ¡Oh, sí! Tu boca se llenará de risa. ¡Vamos! Tu boca se llenará de risa. Tu boca se llenará de risa.